Hola, acompáñenme a pintar este arbolito de navidad en acuarela. Comencé haciendo un triángulo con la parte de abajo curva, así que me seguí con tres y también dibujé el arbolito para que fuera la base de pinito. Obviamente dibujé la estrella y borré el exceso de lápiz. Después comité acuarelas marca Fabelcaster. Comencé a pintar con un tono verde oscuro la parte de arriba del arbolito y la de abajo. Se dan cuenta hice como un degradado para que se viera la luz y la sombra. Y en el medio utilizo un tono de verde más claro. La estrella de amarillo y después vi la segunda capa. Pinté el tronco y también pinté la nieve. Después con azul empecé a dar pequeños detalles. Y como es el arbol navideño, obviamente no podía pasar las esferas. Dice con plumón rojo y con blanco de luz y negro para delinear. Bueno, finalmente me tocó desprender lo que es lo más satisfactorio. Y recuerden guardar este video para que les sirva como tutorial, interactuar con el video y decirme qué más quieren que pinten. Bye.